Hola, muy buenas a todos gente, soy Diablillo y hoy os traigo un nuevo truco en GTA V Online en la actualización 1.09 y es para conseguir experiencia infinita, como acabáis de ver 5.000 por cada carrera ganada y bueno, solo lo podremos hacer con una carrera modificada que la dejaré en la descripción, ¿vale? Esta carrera de momento es para PS3, cuando la encuentre para Xbox la dejaré también en la descripción y bueno, lo único que tenemos que hacer es venir al link que dejaré estar registrados en la página de Social Club y añadirlo al juego salir del juego si estamos dentro y iniciarlo y ya estará puesta, ¿vale? Una vez que lo tengamos puesto, vamos al juego, en el online le damos al start, nos vamos a online actividades, ser el anfitrión de una actividad, marcadas, carrera y ahí saldrá la carrera, ¿vale? Es muy muy fácil, ahora veréis la carrera se llama A Lot of Money to Race esta carrera es para 1 a 16 personas, ¿vale? Yo recomiendo que seáis 4 porque al primero le dan 5.000 de RP no he probado con más de 4, probarlo y decírmelo en los comentarios esto también se puede hacer solo y te darán unos 3.000 RP cada vez que hagas la carrera y también de dinero, todos me estabais pidiendo trucos de RP, de hacerlo solo, con gente aquí lo tenéis, gente, a ver si lo valoráis y llegamos a 2.000 likes por este trucazo porque esto es nuevo, se puede hacer solo y con gente, es el mejor truco de RP que hay ahora mismo y bueno, os dejo el canal de Abelico en la descripción, tenéis el link para descargaros esta partida también en la descripción y bueno, os dejo con el vídeo, ahora veréis todos los RP que nos dan si os ha gustado, dadle like que no muerde ni hace nada y es gratis, ¿vale? y bueno, comentad que os parece, ya sabéis que siempre veo en los comentarios si no estáis suscritos, suscribiros para los mejores trucos de GTA V y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta mañana, adiós